Ven, ven, ven. ¿Por qué otro? Yo no voy a permitir, no, no, no. Yo no voy a permitir. ¡Tácalo, Gon! Yo no voy a permitir, señor Chabana. ¿Qué? Venga para acá. ¡Tácalo! No se queme con el público. Ya tiene otro papelito, Gon. No, no se queme con el público. Sinceramente, es más, si se la gana otro, yo no respondo. ¡Ah! 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 ¡Chavi! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Lo que provocas, Conan! ¡Lo que provocas! Todavía sirve, todavía sirve. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Yo no tenía televisión en mi casa. ¿Para qué te enojas, bebé? Le está saliendo el implante. La prótesis. La prótesis, sí. Yo la quería. Chavi, no es... Nomás para que vean la envidia. La envidia de todos. ¡Quieres ignorar! ¡Quieres ignorar! A ver cómo le hace producción. A ver cómo... No, no, no. Me pegas la roña. Y traía pantalón nuevo, Chavi. Son hipócritas todos, porque yo a ese televisión me lo gané bien. Todavía sirve. Me lo gané bien. Hola, desidiosos. Sinceramente, la tele. Por mi madre, ¿qué servía? Es la envidia que me tienen aquí en el programa. No, 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 no. La mitad es cala. Mamá, préntela para algún lado. Sí, se me hizo mala onda, Cona, para ti. Hombre, sinceramente... Qué mala onda, Chavi. Qué mala onda, no, qué mala onda. La verdad que yo sí estoy de parte de Cona. Yo sé que producción también hay que ver. No, siempre gano. No hagas risas porque siempre gano. Yo no brinqué en ella, amigo. Yo te quiero mucho. No, no, yo tengo un televisor más chico. Felices fiestas. Aunque te haya robado mi pate. Ya, Anel, te va a enojar tu esposo. Mira, yo tengo un televisor más chico. A mí me hubiera servido, sinceramente. En tu recámara. Me hubiera servido ese. Ya, amigo, no estés triste. Es el karma. No, 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 es la envidia, es la envidia de todos porque como no tienen la suerte que yo tengo. Como no tienen la suerte que yo... No, pues ya sigan la pateando, pues al cabo ya no sirve. Órale, perros. Es el karma. Vámonos. Oye. Ladren, 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 perros. Ladren, ladren. La envidia, la envidia. Sí, jala, te cobran 700. Todavía jala con y llévatela. Pero en un eventito te compras una. Te la bañaste, Gustavo. Para que veas lo que se siente. Tú diriges aquí a los gatos de aquí de abajo con un... ¿Cómo se llama ese que traes ahí? Chícharo. Un chícharo. Yo sé que de tu parte participaste en esta destrucción de esta tele que yo me había ganado. Al baño. Y yo sinceramente, no, hombre, era la envidia. Míranle el televisor. Es más, yo dudo que... ¿De quién era el televisor? Ya no se puede agachar. ¿Cuánto vale eso? Chávez se lo había sacado de una rifa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste ese? Oye, en una de esas puedes pedir garantía. No me digas nada. Esto fue una orden de Anel. Porque Anel tenía un pastel y tú se lo quitaste en la posada. Tengo una idea. Que Conan diga que así salió de la caja. Jenny Iglesias y Anel lo hicieron. Pero la tele cuesta 60 mil pesos. Por eso Anel dice ahora... No, nomás una pregunta. Que te apoya. ¿Por qué destruyeron a... Es el karma. Allá está, Conan. Es que nos aventaste. No, no, espérame, espérame, espérame. ¿Por qué? No, 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 ya no va a jalar. Ay, se va a quedar a cortar. Le pones el rojo y funciona con Anel. Se van a cortar. Cuidado, muchachos, cuidado. Ya no va a jalar. No se van a cortar. No jala, no jala. La llevaste a la próxima tecnología. Ya no va a jalar. O sea, ya... Todavía jala, Connie. Todavía. ¡Levántala! Yo sé, mira, yo sé que no tiene arreglo. O sea, no sé por qué... Pero ya nada más le cambias... Ya nada más le cambian esto y jala, Conan. Nada más le cambia la pantalla. Todavía te puedes ver a ti mismo, te reflejas. Todavía tiene arreglo. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Me da por lo de coraje. ¡Cállate! ¡Ah! No, ya, sí, ya no va a jalar. Le tiré para un cuadro con una fotografía, Conan. ¿Por qué? Para que pongas la foto con la boda de la gaviota. Son días de época navideña. Son épocas de... Ay, yo pensé que iba a jalar. Tanto tiempo de conocerlos. Le dio coraje que yo me la haya ganado. Sinceramente, dígame la verdad. No, no, no. Yo saqué un papelito y ¿quién ganó? ¿Yo? Entonces... ¿Qué decía el papelito? ¿Conan? ¿Eso? ¿Quién ganó? ¿Conan? ¿Entonces? ¿Entonces? Se hubiera visto muy bonita en tu recámara. Claro que se hubiera visto. No pasa nada. Ya llegará otra Navidad. ¿Por qué no dice? Yo... Me comprometo. Yo me comprometo, sí. Yo me comprometo. Ay, el implante. Yo me comprometo. ¿Quieren verme? 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 ¿Ahí está? Méndigos gordos, depravados, gordos. No me llegan a mí. Es la envidia que me tienen todos. Todos me tienen envidia. ¿Para qué te tapas? Ay, qué bellazo. Le da vergüenza que le vean el pellejo. Le va a dar gripa, no te vayas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Coni? ¿Por el policía, por él?